Ya que no hubo festival Ni deber cuidar No me pueden visitar Ni siquiera vecino Porque viendo esta situación tan difícil Apenas puedo vestirme En diciembre no es pa' estrenar Encerrada pasando esta cuarentena Yo me lleno de tristeza Y me pongo sentimental Que me traigan raciones Desde que repartió el gobierno Pasó en la puerta mirando lejos A ver si vuelven a dar Ya la plata en los viejos También se las están restringiendo Mis hermanos y mis vecinos bellos Ya se empiezan a quejar Pa' yo no contagiarme O me llame un trago yo Me debo Que si no estoy en la casa igual No me pueden dar el mercado Dije a todos le iban a dar ¿Qué pasó? Si pa' todos tenía que alcanzar Si pa' todos tenía que alcanzar El que no ha tenido festejo No se ha enfermado Ojo con el COVID-19 No se sabe Ojo que hasta con el aire Sales contagiado No quiero que nadie a mí Me invite pa' el valle Mientras tanto me la gozo Así no esté con nadie Porque abajo de la tierra Es nada lo que gozamos Pa' saber si en otro año Será lo mismo Ay si este coronavirus No se va de mi región Ni siquiera los doctores Son consuelos Pa' las clínicas se fueron No saben que es lo mejor Ay yo no he vuelto al valle Porque están saliendo casi todos Ya no subo al cerro de elección No me he vuelto a ejercitar Yo lo siento en el alma Pero sé que mis clientes esperan Ay felicito a las enfermeras Que salen a trabajar Ay esta cuarentena A mí lo que me está Estés guardando Por eso no me he vuelto a pesar No sé que me pueda dar a mí Pensé que yo me iba a desgazar Pero a mí Lo que me dan ganas de tragar